La expedición por los senderos de la imponente selva tropical Cochabambina nos lleva hasta lo más profundo de la naturaleza para vivir una inolvidable aventura. Las cavernas del repechón, refugio de los guacharos, aves míticas que junto a un sinfín de especies de fauna y flora hacen de la región un verdadero santuario de biodiversidad. Cochabamba, compartiendo nuestra diversidad.